Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente Una guía que me habéis pedido muchísimo Y es la de los árboles con miel La verdad que he recibido muchísimos comentarios de Raji sube esta guía, Raji como consigo a Burmy Raji como ha visto a Burmy en la Pokédex Y es que bueno, quería traer esta guía muchísimo antes Pero ya sabéis que han salido muchos glitches Muchas cosas, actualizaciones, etc Entonces al final no me daba tiempo hacer esta guía como yo quería hacerla Pero por fin os la traigo Aquí la tenéis, toda la información que necesitáis saber Sobre los árboles con miel, sus encuentros, cómo farmearlos y demás En Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Así que bueno, dicho esto, vamos con el vídeo En primer lugar, deciros que esta guía es principalmente para conseguir a Burmy y Herkros Todos los demás Pokémon que salen en los árboles con miel Pues ya no tiene sentido buscarlos porque salen en el subsuelo o de alguna otra manera Por ejemplo, se conocían los árboles de Moonslags Estos eran cuatro árboles del juego que basados en nuestra ID Podían tener un 1% de probabilidades de que saliera Moonslags Ahora ya no tiene sentido porque Moonslags se puede conseguir en el subsuelo Así que lo principal será conseguir a Herkros, que va a ser muy pero que muy difícil Y a Burmy También os voy a enseñar cómo cambiar las formas de Burmy de una manera muy fácil Y así pues tener todas las formas registradas en la Pokédex Para poder utilizar los árboles con miel Deberemos llegar a Pueblo Aromaflor Allí en el valle de atrás Una vez hagamos todo el evento del Equipo Galaxia Veréis que un hombre nos vende miel Necesitaremos comprarle miel Para poder untarla en los árboles estos que son amarillos Que se nota que son diferentes Y a partir de ahí podremos usarlos Los encuentros en los árboles con miel Son a las 6 horas reales No hay manera de manipular el horario del juego Tienes que esperar 6 horas sí o sí en la vida real Y a las 6 horas habrá un 10% de probabilidades de que no haya ningún encuentro O sea que fijaos, la verdad, que no son 6 horas O sea, tenéis que esperar más todavía en algunos casos Así que tener paciencia porque estos son los Pokémon más difíciles de conseguir Para ver rápidamente dónde están todos los árboles con miel Podemos utilizar el mapa En el mapa le damos al más Y luego con la R veremos en blanco los árboles que no tienen miel Veremos en color los árboles con miel y sin encuentro Y veremos en color y con un brillante los árboles que están esperando que vayamos Porque ya tienen un encuentro Cuando lleguemos a estar delante del árbol que tiene un encuentro Veremos que este se mueve No os preocupéis por si se mueve más o se mueve menos Realmente es igual Sí que hay tipos de movimientos y porcentajes En plan, si se mueve muy rápido hay un 80% de que sea este Pokémon Y todo eso, pero al final da igual Porque no podemos ni hacerlo a nuestro gusto Ni cambiarlo ni nada Así que lo que sí que podéis hacer es guardar Porque se puede hacer Shiny Hunting del Pokémon que os salga Siempre os va a salir el mismo Pokémon Pero si hacéis Soft Reset os puede salir Shiny Así que podéis guardar cada vez que entréis en un árbol con miel Y si es un Hercross por ejemplo Pues podéis hacer Shiny Hunting de este Pokémon Que solo lo podréis conseguir así Cuando el árbol genere el encuentro Hará dos cálculos El primer cálculo será si el Pokémon es del grupo A O del grupo B El grupo A tiene un 70% de probabilidades de salir Y el grupo B tiene un 30% de probabilidades de salir Dentro del grupo A tendremos A Wurple con un 40% de probabilidades A Silcon con un 20% de probabilidades A Combi con un 20% de probabilidades A Burmi con un 10% de probabilidades A Cherubi con un 5% de probabilidades Y a Ipom con un 5% de probabilidades Si hemos tenido más suerte Y el árbol ha generado ese 30% del grupo B Pues nos puede salir Combi con un 40% de probabilidades Burmi con un 20% de probabilidades Cherubi con un 20% de probabilidades A Ipom con un 10% de probabilidades Hercross con un 5% de probabilidades Y Wurple con un 5% de probabilidades Obviamente Hercross solo puede salir en este grupo B del 30% Y una vez se genera este grupo B del 30% Solo tendremos un 5% de probabilidades de que nos salga Y no nos salga cualquier otro Pokémon Por eso Hercross para mi es el Pokémon más difícil de conseguir En Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Si tenéis la suerte de capturar un Burmi Ya que solo sale en los árboles con miel Tenéis que saber varias cosas La primera es que si es macho Solo evolucionará a Mothi Pero si es hembra Podrá evolucionar a Wormadar Como sabéis Burmi tiene 3 formas La forma tronco-planta Que es la forma que viene predeterminada La forma tronco-arena Y la forma tronco-basura Si queréis saber cómo cambiarle la forma Para luego evolucionarlo en los distintos Wormadans Pues es muy sencillo Si vamos al subsuelo A los biomas de arena Y sacamos a Burmi Vale, sin que nos lo maten Luego lo cambiáis Este cambiará a la forma de tronco-arena Luego lo podéis evolucionar Y que sea un Wormadam tronco-arena Pero saber que Wormadam no cambiará nunca de forma Y para la de tronco-basura Es también muy sencillo En vez de al bioma de arena Vamos a ir al bioma de roca Lo sacamos Lo cambiamos por otro Pokémon Para que no nos lo mate Y ya será la forma rosita de Burmi Lo evolucionáis a Wormadam Se queda en esa forma Y tenéis que saber que ya nunca más va a cambiar Así que dicho esto Hasta aquí la guía No hay más que añadir No me quiero enrollar Espero que os haya sido útil Muchísima suerte con los árboles con miel Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal Y no me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!